Por favor, los capitanes de los equipos, que cada uno coja su respectivo sobre. Bueno, esos son los tuyos. Y malos. Dos sobres con buenas noticias, dos sobres con malas noticias. Con malas noticias. Cami, ¿cuál vamos a leer primero para saber con qué comenzamos? ¿Con el bueno que tenemos acá del lado de las cobras o con las noticias malas para los leones? Vamos a leer uno de cobras. Uno de cobras. Bueno, ¿quién lo va a leer? Vamos a ver. Entiendo. La capitana Alba. A lo que le digo acá. Se prepara. Yo sé que le tengo el micrófono. A ver qué dice. Es su arco. Muésta primero a ver qué dice. Fuerte y claro. Tú sabes el de manita. Obvio. Muéstralo en cámara. A ver qué dice. ¡Uh! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Son muy buenas noticias. A ver. ¡Atención! Su equipo inicia ciclo con 500 puntos. Un sobre de los felinos. Esos... Tevi se va del programa. Esos son muy buenas noticias. Me salga el fuego. ¿Viste? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, no! Espérate. ¿Cómo es? Cambiaron las caras. Espérate, que me expliquen esto. ¿Qué dice el sobre? El equipo... ¡Uy! ¡Uy, Chayano! Había leído la siguiente palabra. A ver. El equipo contrario... Sí. O sea, Cobras es el único equipo rival que yo sepa que hay aquí. Podrá sacar de un juego a uno de sus guerreros una vez por día. ¡Uy! Es una tremenda noticia para ustedes. Muy mala para nosotros. El equipo contrario... Los descontestan. Podrá sacar de un juego a uno de sus guerreros una vez por día. Diario. Qué pena. Pero sacar a uno de los leones... ¡Claramente! ¡Exacto! Ah, ok. O sea, ustedes van a poder eliminar... Claro que ese Wakanda quiere... En este juego no va Kewi. En este juego no va Tevi. Uno por día. En este juego no va Alba. Desde ya te digo que se fue de vacaciones, mi amor. Mira. Kewi se fue de vacaciones si quiere. Bueno, ya... Es un juego por día. No son buenas noticias. Entendimos esa noticia que es una muy buena noticia para nosotros. Ya saben, hay que pensar estratégicamente a quién podemos sacar por leones cada día. Así que es importante que tengamos esa estrategia clarísima. Solo por un juego cada día. Por juego, sí, correcto. Por juego cada día. Bueno, a ver, la otra noticia. Continuemos. Segundo sobre de las cobras. Y dice... Y dice... 100 millones de pesos. ¡Uy, interesante! Bueno, porque podemos jugar a favor de eso, cobras. O sea, ya son tres regalos, porque este también. Dice... Puede diseñar un circuito por semana por 300 puntos. ¡Upa! ¡Diseñar! ¡Diseñar! ¡Claro! ¡Diseñar! Eso es una tremenda ventaja. Excelente idea y excelente premio, porque podemos diseñar el circuito a favor de nuestras habilidades.